Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas De las lectoras del día Hoy es miércoles de la segunda semana de Adviento Miércoles de la segunda semana de Adviento Y hoy celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis capítulo 3 Versículos 9 al 15 y 20 Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido El Señor Dios llamó al hombre y le preguntó ¿Dónde estás? Este le respondió Oí tus pasos en el jardín Tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí Entonces le dijo Dios ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto del árbol y comí El Señor Dios dijo a la mujer ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer La serpiente me engañó y comí Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente Porque has hecho esto Serás maldita entre todos los animales Y entre todas las bestias salvajes Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo Todos los días de tu vida Pondré enemistad entre ti y la mujer Entre tu descendencia y la suya Y su descendencia te aplastará la cabeza Mientras tú tratarás de Morder su talón El hombre le puso a su mujer El nombre de Eva Porque ella fue la madre De todos los vivientes Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 97 Y el responsorio es Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo Le han dado la victoria El Señor ha dado a conocer su victoria Y ha revelado a las naciones su justicia Una vez más ha demostrado Dios Su amor y su lealtad hacia Israel La tierra entera La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas La segunda lectura de hoy viene De la carta de San Pablo a los Efesios Capítulo 1 Versículos 3 al 6 Y 11 al 12 Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en Él Con toda clase de bienes espirituales y celestiales Él nos eligió en Cristo Antes de crear el mundo Para que fuéramos santos E irreprochables a sus ojos Por el amor Y determinó Que por Porque así lo quiso Que por medio de Jesucristo Fuéramos sus hijos Para que alabemos y glorifiquemos La gracia Con que nos ha favorecido Por medio de su Hijo amado Con Cristo somos herederos También nosotros Para que Para esto Estábamos destinados Por decisión del que lo hace todo Según su voluntad Para que fuéramos Una alabanza Continua de su gloria Nosotros Los que ya antes Esperábamos en Cristo Palabra de Dios El evangelio de hoy Viene de Lucas Capítulo 1 Versículos 26 al 38 En aquel tiempo El ángel Gabriel Fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen Desposada con un varón De la estirpe de David Llamado José La virgen se llamaba María Entró el ángel A donde ella estaba Y le dijo Alégrate llena de gracia El Señor Está contigo Al oír estas palabras Ella se preocupó mucho Y se preguntaba Que querría decir Semejante saludo El ángel le dijo No temas María Porque has hallado gracia Ante Dios Vas a concebir Y a dar a luz Un hijo Y le pondrás Por nombre Jesús Él será grande Y será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios Le dará el trono De David Su padre Y él reinará Sobre la casa De Jacob Por los siglos Y su reinado No tendrá fin María le dijo Entonces al ángel ¿Cómo podrá ser esto? Puesto que yo Permanezco virgen El ángel le contestó El Espíritu Santo Descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por eso El santo Que va a nacer de ti Será llamado Hijo de Dios Ahí tienes A tu parienta Isabel Que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y ya va En el sexto mes La que llamaban Estéril Porque no hay Nada imposible Para Dios María contestó Yo soy la esclava Del Señor Cúmplase en mí Lo que me has dicho Y el ángel Se retiró De su presencia Palabra del Señor Muy bien Damos comienzo A nuestra reflexión De este día Día en que celebramos La solemnidad De la inmaculada Concepción De la Santísima Virgen María Este dogma Aunque fue definido Oficialmente En 1854 Tiene una Larguísima historia En la iglesia Puesto que Ya en el siglo II Ya existía Esta noción Esta creencia De que María También fue Concebida Por intervención Divina Esto lo tenemos En un Proto evangelio De Santiago Que Según los Comentaristas Que conocen Este Escrito Pues quizás Viene del segundo Del segundo siglo Así que ya Ya desde entonces Se tienen Estas creencias Estas devociones De que María También fue Concebida Por intervención Divina Y que por tanto Pues Su concepción Fue inmaculada Precisamente Porque fue Por intervención Divina Los padres De María Según nos dice Este Proto evangelio De Santiago Fueron Joaquín Y Ana Y era una Pareja Ya de cierta Edad Que No tenían Hijos Y fue Por intervención De Dios Intervención Divina Que les Concede Ese hijo Y De esta intervención Pues nace María Que después A los tres Años Fue Consagrada Como virgen Del templo En Jerusalén Y esta Y esto que se dice De María En cierta manera Tiene cierto Paralelo Con La intervención Divina Para el nacimiento Del profeta Samuel Que tenemos en el antiguo testamento Así que ya En el antiguo testamento Tenemos Varios patrones De estas intervenciones En las vidas De mujeres Que Primeramente eran Estériles Y que no podían Concebir Tenemos El caso de Sansón Es el caso Del profeta Samuel Es el caso De Juan el bautista De quien Escuchamos también Hoy En En el evangelio Junto con El acercamiento De Dios Por medio del arcángel Gabriel Gabriel Que viene Para anunciarle A María Que Dios La ha escogido Para que sea La madre De su hijo De nuestro salvador Así que Esta creencia Esta Esta devoción Acerca de La inmaculada Concepción De María Tiene larga historia Y cuando finalmente Se promulgó Esta Este dogma En 1854 En 1854 Pues ya En la iglesia Ya esta devoción Estaba Profundamente Enraizada Y fue En cierta manera Por petición De la iglesia En general En general Que el papa Pues dio este paso Para Para Declarar Este Este dogma Cuando se llevó a cabo Esta Definición Dogmática Pues si ocurrieron Algunos Dentro de la iglesia Que No estaban De acuerdo Que Que se hiciera Se proclamara Este dogma De que no era Necesario Pues ya Pues ya casi 2000 años Había existido Esta devoción Sin la necesidad De una Declaración Formal Dogmática E infalible Pero Se llevó a cabo Y ahora Tenemos Este dogma Como parte De nuestra fe Y lo que se busca Se busca Reconocer Y celebrar En esta solemnidad Es La intervención De Dios Del Dios Que constantemente Viene a su pueblo Del Dios Que constantemente Busca llevar A su pueblo A la plenitud Para la vida Para la vida Para la cual Fue creado Fue llamado Y este es Esto es lo que Celebramos también En esta En esta solemnidad De la inmaculada Concepción Dios En cierta manera Pues está preparando El camino Y el ambiente Para El futuro De su Encarnación De su hijo Jesucristo Que es Donde Dios Padre Se hace uno Con nosotros Viene a nosotros Toma nuestra naturaleza Y que solamente Pues Un Una vida Pura Una vida Sin mancha Una vida Que no fuera Tocada por El pecado Del hombre Era digna De llevar En su vientre A Dios Encarnado En Jesucristo Esto es parte Que está dentro De este Dogma Que celebramos Hoy De la inmaculada Concepción De la Santísima Virgen María Muy bien Pasemos ahora A la primera lectura Que viene del libro De Génesis Y aquí tenemos Pues Una Contraposición Entre Eva Y María Siguiendo Las narrativas De De la creación Y después Del pecado Que se introduce Por medio De la desobediencia Si Aceptamos La narración De la creación Y como el pecado Entra por medio De la desobediencia Tanto de Eva Como de Adán Pues entonces Si Eva Es Es La puerta Por donde Entra El pecado Por la desobediencia Entonces Será La obediencia De otra mujer María Por donde Se nos da La salvación La reconciliación Y la nueva Vida En Cristo Así que hay una Contraposición De Eva Y María Dice La primera lectura Después de que El hombre Y la mujer Comieron el fruto Del árbol Prohibido El Señor Dios Llamó Al hombre Y le preguntó ¿Dónde Estás? Este le respondió Oí tus pasos En el jardín Tuve miedo Porque estoy Desnudo Y me Escondí Esta es la Forma En que Esta Narración De como El pecado Entra Entra En el mundo Y es una Explicación Como católicos No tomamos Esta narración Como histórico Lo vemos más Como un mito Que busca Explicar El como Entra El pecado Como el pecado Existe Y También Conectado con el pecado Pues el sufrimiento Que el sufrimiento Entra Al mundo Cuando Se impacta Se daña Esta Relación En la cual Dios nos ha puesto Por medio de la creación De intimidad Y confianza Y que cuando Hemos desobedecido Cuando nos hemos Revelado Cuando Hemos rechazado A lo que Dios Nos llama Pues es ahí Donde la desobediencia Y ya dentro De la desobediencia Dentro del pecado Mismo Va incluido Va incluido El castigo No es que Dios Tenga que castigarnos Puesto dentro Del pecado Mismo Dentro de la rebeldía Del rechazo De dar la espalda A Dios Ya vienen Las consecuencias Ya vienen Ya viene El castigo Y el castigo Aquí Adán mismo Lo manifiesta Cuando Su conciencia Lo delata Su conciencia Le dice Has desobedecido Te has revelado Según Lo que Dios Te Te ordenó Te mandó Dice Oí tus pasos En el jardín Tuve miedo Porque estoy Desnudo Y me escondí ¿Quién de nosotros No hemos Vivido esta experiencia Cuando nuestra Conciencia Nos acusa Y nos dice La regué He ofendido No solamente A Dios Sino al prójimo Y a mí mismo En mis Pensamientos Y mis acciones Y mis actitudes En lo que no he hecho Los pecados De omisión Y es la conciencia Lo que nos dice Y es cuando Reconocemos esto Pues también Buscamos Escondernos Por vergüenza Porque Reconocemos Que hemos pecado Que hemos ofendido Que nos hemos Revelado Y es esto Lo que Adán Aquí manifiesta Cuando se esconde De Dios Cuando previo A esta desobediencia Parece que En el Paraíso Que Dios Los ha puesto Vivían en Armonía En intimidad Y confianza Pero cuando Entra el pecado La desobediencia Entonces Entra La vergüenza Entra El que El reconocer De que Se ha revelado Se ha revelado Con aquel Que en amor Lo ha creado En amor Lo sostiene Y en amor Lo llama Entonces Dios le pregunta ¿Y quién te ha dicho Que estabas desnudo? ¿Has comido acaso Del árbol Del que te prohibí Comer? Y aquí Ahora entra Algo que Vemos repetirse Constantemente En nuestras vidas Cuando no tomamos Responsabilidad De lo nuestro Y cuando no tomamos Responsabilidad Pues siempre Estamos Culpando a otros Adán dice La mujer Que me diste Por compañera Me ofreció Del fruto Del árbol Y comí Así que Adán Le echa la culpa A Eva Y ahora tenemos La respuesta De Eva El Señor Le dijo A la mujer ¿Por qué has hecho esto? Y Eva responde La serpiente Me engañó Y comí Así que Adán le echa La culpa A Eva Eva le echa La culpa A la serpiente Que representa Al tentador Al demonio Originalmente La imagen De Satanás No es la imagen De cuernos Y cola Con el trinche En la mano Esta es Una imagen De Satanás Que se nos da Ya más del siglo XII XIII En Europa La imagen Del tentador Es Es una Imagen Celestial Que es parte De la corte celestial Que Sirve el papel Como de acusador Ante Dios Y no de la Imagen Esta Terrible Y Que constantemente Va atrás Los hijos E hijas De Dios No El tentador Es más Alguien que Simplemente Cuestiona Como un Acusador En la corte Que prueba A ver Que tan Sincero Que tan Tanta Verdad Hay En aquellos Que profesan Ser hijos E hijas De Dios Así que Tanto Adán Como Eva Se pasan La bolita Y yo creo Que aquí Una de las cosas Que hemos de Reconocer De que Hemos de Hacer conciencia Y tomar responsabilidad De lo que nos toca A nosotros Que muchas veces Fácilmente Culpamos Al demonio A satanás De que nos Tentó De que Nos empujó Seamos sinceros Seamos honestos Y tomemos Responsabilidad De lo que Nos corresponde A nosotros Y no de Pasar la bolita Como Adán Se la pasa A Eva Y Eva Después se la pasa A la serpiente Muy bien Pasemos ahora A la Segunda Lectura De hoy Que viene De la carta De San Pablo A los Efesios Y en esta Segunda lectura Tenemos Una doxología ¿Qué es una doxología? Una doxología Doxología Es una fórmula Teológica Que busca Alabar Glorificar A Dios Y aquí En esta doxología Que San Pablo Nos presenta En esta carta A los Efesios Pues está glorificando Tanto a Dios Padre Como a Jesucristo Y más adelante Glorificará También Al Espíritu Santo Así que es una doxología Que busca glorificar Alabar A la Santísima Trinidad Aunque En este tiempo No existía el dogma Ni la definición Teológica De la Santísima Trinidad Pero Ya están ahí Los elementos Fundamentales De donde Después se formula El dogma De la Santísima Trinidad Aquí en esta doxología Tenemos a Pablo Glorificando a Dios Por lo que Ha llevado a cabo En Jesucristo Su Hijo Y Señor Nuestro Dice Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Señor Jesucristo Que nos ha bendecido En Él Con toda clase De bienes espirituales Y celestiales Así que Pablo está reconociendo Todo lo que Dios Ha llevado a cabo En Jesucristo Para nuestro bien Todo lo que Hemos recibido Por la pura gracia De Dios No porque lo hemos merecido No porque lo hemos ganado O meritado Simplemente es una Iniciativa de Dios Por sus hijos e hijas Porque cuanto Dios Ha creado Dios quiere que Su creación Llegue a la plenitud De la vida Para la cual Hemos sido creados Y si hay algo Que ha frustrado Este plan de Dios Pues entonces Dios viene Para rescatarnos Para salvarnos Para sanarnos Y para reconstituirnos En nuestra verdadera Dignidad E identidad Como hijos e hijas Amados de Dios Continúa Dice Él nos eligió En Cristo Antes de crear el mundo Para que fuéramos Santos E irreprochables A sus ojos Por el amor Así que Esta es nuestra vocación Es un llamado A la santidad Para todos No solamente Para unos cuantos Para que alabemos Y glorifiquemos La gracia Con que nos ha favorecido Por medio De su hijo Amado Para que glorifiquemos Y alabemos Y alabemos La gracia Con que nos ha favorecido Por medio De su hijo Amado ¿Cuál es El fin El fin Del ser humano Del hombre Y la mujer Que Dios ha creado ¿Cuál es el fin? El fin Es glorificar a Dios Y como se le glorifica A Dios No son por los sacrificios Por los holocaustos Por las devociones Por los ritos A Dios Se le glorifica En una vida Plena Del hombre Y de la mujer O sea Cuando estamos Totalmente Identificados Con la voluntad De Dios Cuando estamos Plenamente Identificados Con lo que Dios Dice que somos ¿No? Y que estamos Viviendo Una vida En intimidad Y confianza Tanto con Dios Con el prójimo Y honrando Y respetando La dignidad Que Dios nos ha dado ¿No? Esta es La imagen Plena Del hombre Y la mujer Que viven Plenamente Unidos A Dios Y es esto Como se le glorifica Más plenamente A Dios Con una vida Bien vivida Es la mayor Gloria de Dios Con Cristo Somos herederos También nosotros Dice Pablo Para esto Estábamos Destinados Por decisión Del que lo hace Todo según Su voluntad Para que fuéramos Una alabanza Continua De su gloria Que nuestras vidas Sean Una alabanza Continua De su gloria Así que No son Los ritos Los sacrificios Las devociones Todo lo que hacemos Religiosamente Tiene su lugar Dentro de nuestras vidas Pero La mayor gloria A Dios Se le da Se le rinde Cuando estamos Plenamente vivos O sea Plenamente identificados Con la voluntad De Dios Y viviendo Viviendo Por medio De esta visión Del reino Que Dios Ha ignorado En Jesucristo Es una bella Doxología Que aquí Pablo Nos presenta En esta carta A los efesios Pasamos ahora Al evangelio De hoy Donde tenemos Ahora La contrapuesta De la imagen De la imagen Que leímos En la primera lectura De como El pecado Como el sufrimiento Entra A la vida Del ser humano Por medio De la desobediencia Empezando por Eva Adán Y ahora Tenemos La contrapuesta A esta imagen De Eva Con la imagen De María Que En su vida Pues Nos da Nos modela La obediencia Y que por medio De este Si de María De este Identificarse Plenamente Con la voluntad De Dios Entonces Ese si de María Esa obediencia A la voluntad De Dios Entonces Nos trae Nos trae La salvación La reconciliación Y nos Regresa Por encima De lo que Se tenía antes La gloria Que Dios Nos había dado En la creación Y que ahora En Jesucristo Se nos No solamente Se nos regresa Eso Sino también Somos Como dice La segunda La segunda lectura De hoy Se nos da todavía Mucho más Por encima De lo que Habíamos perdido Antes Con la caída O con la entrada Del pecado Por medio De la desobediencia Así que En este evangelio Tenemos la contrapuesta De María Que Por su obediencia Por su sí Por su confianza En Dios Entonces Es la puerta Para nosotros De la salvación Puesto que Por medio De ella Se nos da A nuestro señor Y salvador Jesucristo Y el evangelio Viene de Lucas Y aquí tenemos Se nos cuenta Acerca de la Concepción De la inmaculada Concepción No de María Sino De Jesús Ya les comenté En la primera lectura Que El escrito De donde Se toma En gran parte Esta Esta devoción Que después En el siglo XIX En 1854 Se lleva a cabo En la Declaración Dogmática De la inmaculada Concepción De María Que está basada En parte En ese escrito Del proto evangelio De Santiago Donde se nos Se nos narra Acerca de Como por intervención De Dios María Nace Y aquí En el evangelio De Lucas Tenemos Nosotros Nos dice Acerca de la Inmaculada Concepción De Jesús Pero que Dios Ya había Preparado A María Para este Punto Y con esto De preparar No queremos Decir que ya María estaba Forzada A aceptar Esta Esta decisión De Dios No Es una propuesta Que Dios Le hace a María Y se requiere La voluntad Libre La respuesta Libre De María Para decir Acepto Me las Juego Contigo Y es Aquí Donde Realmente Reside La gloria De María En su Sí En su Confianza En su Entrega A Dios El evangelio Es El ángel Del señor Gabriel Fue enviado Por Dios A una ciudad De Galilea Llamada Nazaret A una Virgen Desposada Con un Varón De la estirpe De David Llamado José La virgen Se llamaba María Así que María Ya estaba Desposada Con José El proceso De matrimonio Tenía tres etapas La primera parte Era cuando Las familias Hacían el arreglo Entre ellos Y decían Cuando se llegue Lleguen a la edad Este joven Y esta joven Serán casados El segundo Paso En el proceso Matrimonial Era cuando Se anunciaba Públicamente Que ya Este joven Y esta joven Ya están Comprometidos Es el proceso De estar Ya desposados Lo cual Ya Los comprometía Públicamente Y religiosamente Lo único Que faltaba Era la Tercer parte Del proceso Cuando Se llevaba A cabo La ceremonia Y donde Después La mujer Pasaba De la casa Del padre A la casa Del esposo Así que María y José Estaban En la segunda Etapa Donde ya Estaban Comprometidos Públicamente Es aquí Cuando Dios Viene Y Le hace Esta propuesta A María María Confusa Como es la reacción De ese encuentro Con lo divino Con Dios Quizás Porque no entiende El por qué Está Presenciando esto Y el arcángel Le dice No temas María Porque has hallado Gracia ante Dios Vas a concebir Y a dar luz A un hijo Y le pondrás Por nombre Jesús Él será Grande Y será Llamado Hijo Del altísimo Y el señor Dios Le dará El trono De David Aquí Está la conexión Entre Jesús Y el lineaje De la casa De David Eso también Lo tenemos En la geneología Que se encuentra Tanto en Lucas Como en Mateo Donde A Jesús Se le conecta Con David María 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 le dijo Entonces Al ángel ¿Cómo podrá Ser esto Puesto que yo Permanezco Virgen? El ángel Le contestó Aquí está La inmaculada Concepción Que es por Intervención De Dios Que ella Concibe A Jesucristo Al Hijo De Dios El Espíritu Santo Descenderá Sobre ti Y el poder Del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Por eso El santo Que va a nacer De ti Será llamado Hijo De Dios Y aquí nos Menciona Otra vez A Isabel La prima De María Que también Era infecunda Y que por medio Por intervención De Dios También Concibe Y de esa Concepción Se nos Nos da A Juan El Bautista Ahí tienes A tu pariente Isabel Que a pesar De su vejez Ha concebido Un hijo Y ya va En el sexto Mes La que llamaban Estéril Porque no hay Nada imposible Para Dios Y aquí está El sí De María Ese sí Que tuvo que ir Repitiendo Desde ese día En adelante En las buenas Y en las malas En confianza Como en tristeza En gran dolor Cuando vio Sufrir a su hijo Y ser Condenado Y ser crucificado Y que también En esos momentos María tuvo que decir Señor no entiendo No comprendo Es tu hijo Pero tú sabrás Hágase tu santa Y divina voluntad Es aquí donde María Es decir María Lo tendrá que ir repitiendo En buenas y malas En momentos dulces Como en momentos amargos En momentos de luz Como en momentos de oscuridad Y es aquí donde reside La grandeza de María Su confianza Su entrega Su fidelidad Y como tal Pues es Un modelo De Disipulado Para nosotros Yo soy la esclava Del Señor Cumplas en mí Lo que me has dicho Y el ángel Se retiró De su presencia Mi nombre es Padre Tune Díaz Misionero claretiano Que Dios los bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto com Mediós